Hola, en este reportaje vamos a hablar sobre el fútbol en épocas de pandemia. En la ciudad de Tunja vamos a hablar con los profesionales del Boyacá Chico Fútbol Club. Después de eso hablaremos con una escuela que busca jóvenes talentos en el fútbol, llamada Leones. También vamos a hablar con los aficionados. Y por último hablaremos con la escuela de superación. Bienvenidos a este reportaje deportivo. Al principio fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque la aprobación de los protocolos para el inicio de las competencias era bastante riguroso. Fraccionarlo por grupo, por lo que no podíamos tener el grupo completo. Máximo de 15 jugadores. Regirnos a las normas que ellos nos plantean para que así poco a poco vayamos saliendo de esto. Seguir sinceramente los lineamientos que manda el Ministerio de Salud. Entonces ya sí, nos hemos mandado que máximo, máximo tengamos 50 personas sin ayuda. Esto es una enseñanza para todos, para esta pandemia que está pasando. No solamente para el deporte, sino para todo en nuestra vida. Los escenarios deportivos han estado un poco reducidos, no prestan el espacio. Pero sin embargo, nosotros como futbolistas, profesionales y con la ayuda de los propios y las instituciones, nos ayudan a seguir ejerciendo y desarrollando nuestra actividad. En la ciudad de Cali, ando por acá, haciendo una prueba en el proyecto de Chaco, cubriendo los protocolos de bioseguridad. Ahorita pues no tenemos tapabocas porque están jugando, pero todo el mundo con su tapabocas, alcohol y nada, pues en busca de un sueño. ¿Hace cuánto se está haciendo la ciudad de Cali? Tenemos ya con hoy 15 días, es también el máximo para cumplir con todo lo que necesitan los profesores. El fútbol es como un espectáculo, ¿no? Entonces pues lo mejor para todos sería que la gente comenzara a asistir de nuevo a los estadios. Ya sea por medio de ejercicios de precisión en casa, que es lo que más se ve, y ejercicios de coordinación, todo coordinación con el balón en casa, el espacio es muy pequeño. Los niños han tenido mucha voluntad, ellos se han esforzado y el acompañamiento de los padres ha sido muy importante, ya que ellos les han prestado como el apoyo y esa conectividad para poder realizar las actividades, estar pendientes de los entrenamientos para que puedan fundamentarse más, poder tener como la capacidad de controlar el balón, poder tener la capacidad de tener algunas habilidades que el fútbol lo requiere. Y de esa manera los niños pues en algunos casos han podido realizar como tal cada uno de los entrenamientos y de las actividades que nosotros proponemos. Dio muy duro volver a entrenar, al comisor les dio un poco de miedo, entonces también les dio pereza empezar, empezar a entrenar. Han venido como incorporándose más niños. Estuvieron casi un año y medio encerrados y fue algo como un choque para ellos porque estaban acostumbrados a estar con sus compañeros, a estar jugando, a estar como activos. Están ahí, están ya como que acoplados, ya con el ritmo del entrenamiento y con más energía. Los entrenamientos hacen que como que traten de estar en la normalidad. Hola, mi nombre es Andrés Sebastián Barajas Soto y soy de la Escuela Seredar. Bien, pues que porque nos conocemos más y han llegado nuevos y pues la verdad aprendemos un poco más con nuestros profesores. ¿Cuál ha sido el principal reto al jugar fútbol así en pandemia? Pues la verdad para mí nuestros oponentes. Jugar y jugar en equipo y estar con mis compañeros. Traumático, sobre todo el primer año. Eso ha sido uno de los más grandes retos que tenemos nosotros como instructores. Bueno, la escuela se llama Superación Deportiva Boyacá. Nosotros trabajamos con población boyacá. Este año nosotros a partir del mes de marzo ya nos dieron la posibilidad de salir. Muchas gracias por haber visto este reportaje sobre el fútbol en épocas pandémicas en la ciudad de Tunga y cómo desde distintos frentes la gente ha reaccionado a esto. Muchas gracias por llegar hasta este punto y que estén muy bien. Aquí acaba este reportaje. Vamos a hablar con León.